Aprendo en Casa Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran hoy chicos y chicas que nos ven de todo el Perú? Los saludo a Patricia Barreto y esto es una edición más de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos seguir aprendiendo desde nuestros hogares con nuestras familias. Este programa está dirigido a nuestros estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Pero pueden acompañarnos todas las personas que se encuentren en casa ya que aprender juntos es mucho más divertido. Antes de comenzar activaremos nuestro cuerpo y nuestro corazón con ejercicios que nos pondrán de excelente ánimo para desarrollar nuestra actividad del día de hoy. Así que vamos a ver el video que tenemos preparado para todos ustedes. Hola, soy Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Sabías que existen medios de transporte que viajan por debajo de la tierra y el mar? Exacto, son los submarinos y los subterráneos. También existen medios que viajan por el nivel de la tierra, como la combi, el carro, la mototaxi. Ahora, ¿me puedes decir medios que se desplacen por el cielo? Muy bien, el avión, la avioneta, el helicóptero, excelente. ¿Sabías que nuestro cuerpo puede moverse en diferentes niveles, al igual que esos transportes? Vamos a hacerlo. Primer nivel, bajo. Vamos a estirar nuestras piernas, brazos, adelante y cambio. Nivel bajo, cambiamos. Nivel medio, derecha, izquierda y movemos todo el cuerpo. Importante, creer en lo que estamos haciendo. Por último, nivel alto. Esos brazos y esa cabeza. Correcto. Ahora, unamos nuestros movimientos para crear nuestro baile. ¿Estamos listos? Perfecto. Va, con música. Abajo. Y. Una vez más. Eso. Muy bien. Medio. Y alto. Eso. Una vez más. Más rápido. Va. Arriba. Y cabeza. Eso es. Muy bien. Bien. Ok. Ahora, no te olvides que podemos inspirarnos en otros objetos, como una pelota, una mochila o cualquier otro artefacto. Reta a tu cuerpo, a tus amigos y a tus familiares para continuar con nuestro aprendizaje. Ahora, tranquilizaremos nuestro cuerpo con una respiración profunda. Brazos arriba. Aguantamos la respiración y. Soltamos. Una más. Y. Soltamos. Cuidemos nuestro cuerpo. Hasta pronto. Chao. ¡Listo! Qué bueno es ponerse en movimiento. Ahora sí, vamos a coger nuestros cuadernos, nuestras hojas de papel, nuestro lápiz o lapicero y empezar nuestra nueva aventura educativa. Esta semana que inicia es muy especial, ya que del 26 al 30 de octubre se celebra en nuestro país la Semana de la Educación Ambiental. Es un momento ideal para recordar la importancia de proteger y conservar nuestro ambiente mediante la práctica de hábitos que nos ayuden a mantener un entorno saludable y sostenible para todos nosotros. Recuerda que con pequeñas acciones podemos marcar la diferencia. Y además, estas acciones nos ayudan a tener una vida saludable. Por eso, nuestro reto de estas dos semanas es elaborar un plan de acción provechoso en cuanto a vida saludable. Tengamos presente que conservar nuestro ambiente nos permite no solo disfrutar de los bellos paisajes, sino también de respirar aire puro, de consumir alimentos variados y nutritivos y aprovechar la biodiversidad de alimentos que tenemos en el Perú. Luego de haber dado varios pasos para avanzar en nuestro reto, hoy nos acercaremos un poco más a la meta al descubrir cómo la matemática puede resultar especialmente útil para resolver problemas y hacer cálculos necesarios para la vida saludable. Y nuestro mejor aliado para esta tarea, sin duda, es nuestro querido profesor Gustavo. Bienvenido, profesor. Buenos días. Hola, Patricia. Buenos días para ti, para todas las chicas y los chicos que nos ven. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y hoy les mostraré cómo el efectuar cálculos con números decimales, fracciones y porcentajes puede ayudarnos a tener una vida más saludable. ¿Están listas y listos? Sí. Muy bien. Primero, quiero recordarles que parte de lo que veremos hoy ya lo hemos trabajado anteriormente en uno de nuestros primeros programas. Yo sé cuál. Se refiere a ese programa en el que abordamos el valor nutricional de los germinados, ¿verdad? Esa vez también aprendimos a interpretar y hacer uso de los porcentajes, ¿se acuerda? Qué bueno que te acuerdes. Espero que las chicas y chicos que nos ven también lo recuerden. Por supuesto que sí. Patricia, ¿qué te parece si compartes con las chicas y los chicos lo que has estado averiguando en los últimos días sobre alimentación saludable y nutritiva? Encantada, profesor. Verán, he estado revisando algunos documentos y encontré información muy valiosa. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que adultos y niños reduzcan el consumo de azúcares a menos del 10% de su requerimiento diario de calorías. ¿Nos explicas un poco más? Claro. De todos los alimentos que consumimos, obtenemos una serie de sustancias para que funcione nuestro organismo. Una de esas sustancias son las calorías. Las calorías nos proporcionan la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias, por lo que son sumamente importantes. Su unidad es la kilocaloría y su símbolo es justo el que se muestra en la pantalla. El azúcar es una sustancia alta en calorías. Por eso es necesario limitar su consumo. Es decir, se sugiere obtener las calorías de otras fuentes, de modo que las calorías obtenidas de azúcar no excedan al 10% de la cantidad total de calorías que necesitamos al día. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que incluso si reducimos el consumo de azúcar a menos del 5% de nuestro requerimiento calórico, podríamos obtener beneficios adicionales para la salud. ¡Súper interesante, Patricia! Pero, solo hay un problemita. No sé a cuánto azúcar equivale eso. Pues ese es un excelente punto de partida para nuestra actividad de hoy. Solo que antes debemos aclarar algo. ¿A qué se refiere este documento cuando habla de azúcares? Es cierto, profesor. Mucha gente piensa que el azúcar solo es eso que le echamos al té o al café con leche para hacer los dulces, pero no, no es así. Efectivamente, los azúcares también están presentes en muchos otros alimentos, como la betarraga, las frutas y, sobre todo, abundan en los productos procesados, como los jugos en caja, las gaseosas, el yogur, las galletas, entre otros. Pues bien, dicho esto, debemos considerar que la suma de todos esos azúcares debe ser menor al 10% de las calorías que necesitamos comer en un día. Ahora, ahí está el tema. ¿Habrá alguna manera sencilla de calcular ese 10%? ¡Por supuesto! Ya verás que juntos y juntas encontraremos algunas estrategias útiles para calcularlo. A ver, vamos a usar un método que nos ha funcionado antes. ¡Haremos un dibujo! Si sabemos que los azúcares deben ser menos del 10% de las calorías diarias necesarias, ¿cómo podríamos representar ese máximo del 10% con un dibujo? A lo mejor puede imaginar que las calorías diarias necesarias son como una torre formada por 10 cubos. Entonces, los azúcares deberían estar representados por solo uno de ellos. Porque como aprendimos en un programa anterior, el 10% es igual a la décima parte de una cantidad. Y... ¡Listo! Mi dibujo quedaría así. ¡Excelente! Cuando usamos porcentajes, sabemos que el total de algo es igual al 100%. Y efectivamente, el 10% es la décima parte de ese total. Acabas de hacer algo genial, ¿sabes? Has conectado dos conceptos, porcentajes y fracciones. ¡Guau! ¡De verdad soy genial! Bueno, hablando en serio, creo que lo que pasa es que las fracciones y los porcentajes son como dos lenguajes distintos, pero dicen lo mismo. Pero aún con todo esto, todavía no sé cómo calcular ese 10%, profesor. Hacia ahí nos dirigimos. Al igual que pasa con las fracciones, los porcentajes son calculados tomando como base un total ya determinado. ¿Tú deseas calcular el 10% de qué? De la cantidad de calorías diarias necesarias. Muy bien. Entonces, nuestro 100% es el total de calorías que se necesitan por día. En el caso de las niñas y los niños, como los que nos ven en casa, este total se encuentra entre las 1.800 y 2.100 kilocalorías. ¿Hacemos el cálculo sobre un total de 1.800 kilocalorías? Ya. Entonces, tenemos que calcular el 10% de 1.800, o sea, la décima parte de 1.800. Muy bien. Solo tenemos que quitarle un cero. O sea, si necesitara 1.800 kilocalorías al día de los azúcares, solo debería obtener 180 kilocalorías. ¡Buena deducción! Ahora, solo para que tengan una idea, chicas y chicos, en una cucharadita que contiene más o menos 5 gramos de azúcar, hay unas 20 kilocalorías. O sea, que al día solo podría echarme a mi café unas 9 cucharaditas. Pero ojo, como dijimos hace un momento, eso no significa que puedan echarse 9 cucharaditas de azúcar en el té o la limonada. No, de ninguna manera. Recuerden que también consumen azúcar de otras fuentes. Por eso, no es recomendable tomar bebidas azucaradas, gaseosas y jugos envasados muy a menudo. Pero, ¿por qué en unos casos son 1.800 y en otros 2.100 kilocalorías? ¿De qué depende esa cantidad? De varios factores, como por ejemplo, la edad, el sexo de la persona, el tipo de actividades que realicen el día. Pero, principalmente, debemos saber que las calorías nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades. Así que, mientras más activos seamos, mayor será la cantidad de calorías que necesitemos. ¡Claro! Por eso, si no somos muy activos y consumimos demasiadas calorías, estas, en lugar de ayudarnos, pueden convertirse en sobrepeso. Tal cual. Profesor, quisiera que me ayudara a aclarar algo sobre mi estrategia. Como vimos, para dividir entre 10, un número, o para obtener el 10%, bastaba con quitarle a la cantidad total un 0. Pero, ¿qué pasa si la cantidad termina en un número distinto al 0? ¡Excelente pregunta! Como recordarás, el 10% expresado en fracción es un décimo. ¡Ajá! Y un décimo, o sea, la décima parte, es la cantidad total dividida entre 10. Así que, si deseas calcular el 10% de, por ejemplo, 1.945 kilocalorías... Tendría que dividir 1.945 entre 10. ¡Hala, profe, qué flojera! Estoy seguro que, como en el caso anterior, te resultará más fácil de lo que parece. Hagamos una cosa. ¿Qué te parece si le pedimos a uno de nuestros amigos que comparta su estrategia con nosotros? Me parece una excelente idea. ¡Perfecto! Pero lo veremos después de la pausa. ¿Y ustedes, chicas y chicos en casa, ya saben cuánto es 1.945 entre 10? ¡Seguro que sí! ¡Volvemos en un instante! Ya estamos aquí. Antes del corte, el profesor dijo que uno de sus estudiantes compartiría su estrategia de cálculo. Se trata de una de nuestras estudiantes, Valegnova. Vamos a ver lo que desea compartir. Para dividir un número entre 10, yo ya no hago la división. Me di cuenta que vi una forma más rápida, pero para demostrarles a qué me refiero, realizaré la división. Si dividimos 1.945 entre 10, separamos dos cifras del dividendo, en este caso 19, y pensamos, ¿cuántas veces 19 contiene 10? Y bueno, 19 contiene 10 una vez. Luego coloco un 1 en el cociente, multiplico 1 por 10 y coloco el resultado debajo del 19. Resto y obtengo 9, bajo el 4 y formo el número 94. Pregunto lo mismo, ¿cuántas veces contiene 94 a 10? Y la respuesta es 9 veces. Pongo entonces el 9 al costado del 1, multiplico 9 por 10 y el 90 que obtengo lo resto del 94. Obtengo 4, bajo el 5 y obtengo 45. 45 contiene a 10 4 veces. Coloco el 4 en el cociente, multiplico 4 por 10 y el 40 que obtengo lo resto del 45. Hasta allí tengo un cociente de 194 y un residuo igual a 5. Para seguir dividiendo, expresaré las 5 unidades restantes en décimos. Eso me dará 50 décimos. Pongo una coma en el cociente para separar la parte entera de la parte decimal. Y al dividir 5 entre 10, se obtiene 5. Es decir, 1945 entre 10 es 194,5. Entonces, el 10% de 1945 es 194,5. ¿No tan algo especial? Es el mismo número, pero con una coma decimal que separa la última cifra. Exactamente. Y esa es la estrategia. Por eso Valesnova ya no hace toda la división. ¿Te parece si la ponemos a prueba, Patricia? Te propongo un reto. Yo propondré una cantidad. Y tú calcularás el 10% con la ayuda de la calculadora de tu teléfono celular. Mientras que Valesnova y las chicas y chicos en casa usarán la estrategia. ¡Uy! ¡Qué emocionante! Ya, profesor, hagamos la prueba. ¡Comenzamos! A ver, calculemos el 10% de 2,482. ¡Perfecto! Entonces, sería 2,482 entre 10 y eso me da 248,2. ¡Uy, Valesnova! Acabaste el toque. ¡Qué excelente! De verdad, te felicito. Sí, Katy. Para llegar el 10% de un número, yo ya no hago toda la división entre 10, porque ya he comprobado que solo tengo que colocar una coma antes de la última cifra. ¡Facilísimo, ¿verdad? ¿Qué les pareció, chicas y chicos? Y es lo mismo que borrar el cero, porque si te das cuenta, si al número 1,800 le ponemos una coma decimal, nos quedaría 180,0. O sea... ¡180! Los números son mágicos, profesor. Necesito anotar eso. ¡Gran idea! Pero, chicas y chicos, un momento. Acabo de tener una idea aún mejor. ¿Qué les parece si hacemos una sección especial de nuestro cuaderno solo para estrategias de cálculo? Las que inventemos, las que nos compartan nuestros amigos, las que construimos juntos en el programa, etc. ¿Qué les parece? Muy interesante propuesta, Patricia. A ver, ¿nos ayudas compartiendo los apuntes que realizarías como ejemplo? Por supuesto. Aquí van. Estrategia 1. Para calcular la décima parte o el 10% de una cantidad que termina en cero, solo le quito el último cero a dicho número. Por ejemplo, el 10% de 2100 es 210. ¡Perfecto! Ahora, chicas y chicos, siguiendo el ejemplo, Patricia, los invito a anotar su estrategia. Si desean, pueden poner subtítulos a cada grupo de estrategias, como estrategias para calcular porcentajes o estrategias para sumar y restar fracciones, para que quede más ordenado. Ya me entusiasmé, profesor. Agreguemos más estrategias relacionadas con los porcentajes. Bien, es importante precisar que con la estrategia anterior podemos calcular casi cualquier porcentaje. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que el requerimiento diario de una persona es de 2000 kilocalorías, que dicho sea de paso es la medida que usualmente se toma de referencia. Esta persona quiere consumir durante su almuerzo el 35% de dichas kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías debería consumir en ese momento del día? A ver, hay que calcular el 35% de 2000, pero con la estrategia anterior solo podíamos calcular el 10%. ¡Uy! ¡Qué problema! Como hemos visto, muchas veces, la estrategia aplicada a un problema anterior nos permite resolver uno nuevo. ¿No crees que la estrategia anterior podría ayudarte de alguna manera a resolver este problema, Patricia? ¡Claro! Con la estrategia anterior puedo calcular el 10%, pero como esta vez quiero calcular el 35%, lo que puedo hacer es agregar el 10, otro 10% y luego otro 10% y así ya tengo 30%. Y para completar solo me hace falta agregar un 5% más, que lo puedo calcular agregando la mitad de otro 10%. Así. El 10% de 2000 es 200. Otro 10% sería 200 y otro 10% 200 más. Con esto tendría 30%. Y como me falta 5%, pienso, si 10% es 200, 5% será la mitad, o sea 100. Y simplemente sumo 200 más 200 más 200 más 100, que es igual a 700. La persona del ejercicio debería consumir unas 700 kilocalorías en el almuerzo. ¡Excelente, Patricia! Has usado la estrategia anterior y la has adaptado para resolver un nuevo problema. Con esto, tenemos una nueva estrategia para apuntar en el cuaderno. Te sugiero completar la información con un ejemplo, para que después te sea más fácil volver a comprender lo escrito. ¡Qué buena idea, profesor! ¡De acuerdo! Por ejemplo, el 35% de 700 será 10% de 700 es 70. 30% de 700 será el triple, o sea 210. Y el 5% de 700 será 35, la mitad de 70. Si sumo 210 más 35, tendremos 245. El 35% de 700 es 245. ¿Qué les parece, chicas y chicos? ¿Verdad que es muy sencillo? A lo largo de nuestros siguientes programas, iremos incluyendo otras estrategias igualmente útiles y fáciles. Chicos, crear varias estrategias para un mismo problema puede ser muy divertido y nos puede permitir encontrar soluciones muy útiles para situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, los porcentajes se usan mucho en los carteles de ofertas o como hemos visto en las etiquetas de información nutricional de distintos alimentos. Exacto. Como hemos visto hoy, son muy útiles, por ejemplo, para interpretar y aprender sobre las calorías y la cantidad de azúcar u otras sustancias presentes en las comidas. Gracias a lo que hemos aprendido, podemos ser más cuidadosos con los productos que consumimos, especialmente los procesados. A partir de ahora, sabemos lo importantísimo que es revisar las tablas nutricionales de los alimentos. Ahora seremos detectives nutricionales. Yo en lo personal estaré más atenta que nunca al límite de azúcar recomendado por los especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos, a manera de ejemplo, la tabla nutricional de una caja de jugos de un litro. Observa que solo en una porción de jugo ya tenemos en azúcares el 11% de la cantidad de calorías necesarias al día. Y en una caja de un litro hay cinco porciones. Exactamente. Muchas veces en los productos se señala la cantidad de calorías por porción, pero no nos percatamos que el envase contiene más de una porción. Si no tomamos en cuenta eso, podemos consumir el doble o triple de azúcares de lo que creemos. Observa, por ejemplo, esta tabla nutricional que pertenece a una caja de cereal. En este caso no se señalan los porcentajes. Buena observación, Patricia. Lo que pasa es que en ocasiones estos productos muestran la cantidad de azúcares expresada en gramos. Veamos qué podemos hacer para interpretar estas etiquetas. Hace unos minutos mencionamos que una cucharadita de azúcar de más o menos 5 gramos contenía aproximadamente 20 kilocalorías. Si consideramos una cantidad diaria de calorías de 2.000 kilocalorías, el 10% de ellas serán... Ya sé, 200 kilocalorías. Exacto. Y como en cada cucharadita hay 20 kilocalorías, eso equivale a... Pues a 10 cucharaditas. Y como en cada cucharadita hay 5 gramos, eso sería... 50 gramos. Efectivamente. Hemos calculado el límite de azúcar en 50 gramos aproximadamente. Ahora nota que con una porción de cereal ya sumamos 12 gramos. Si sumas todos los alimentos que consumes en el día, es muy probable que pases la barrera de los 50 gramos. Actualmente, los productos procesados llevan esa información en otro formato. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta de una bebida gaseosa. ¿Qué observas, Patricia? ¿Qué observan chicas y chicos en casa? Veo que contiene 22 gramos de azúcar. Casi la mitad del límite recomendado. Observa más detenidamente. Oh, sí. Eso solo corresponde a una porción de 200 mililitros. Exacto. Así que, si tomas una gaseosa de 500 mililitros, estarás tomando... A ver, déjeme intentarlo. En 200 mililitros hay 22 gramos. En otros 200 mililitros hay otros 22 gramos. Ya van 400 mililitros. Faltan 100 mililitros. Como 100 mililitros es la mitad de 200, ahí habrá la mitad de 22 gramos. O sea, 11 gramos. Sumamos y obtenemos que en 500 mililitros hay 55 gramos de azúcar. Tú lo has dicho, Patricia. Y solo en una botella de gaseosa. ¡Wow! Muchas gracias por esta actividad, profesor. Nos hemos convertido en verdaderos detectives nutricionales de cada alimento que llega a nuestra casa. Chicas y chicos, apliquen este mismo conocimiento para averiguar sobre las cantidades de sal y grasas de las comidas para así evitar excesos. Pueden obtener esta información de fuentes confiables, como por ejemplo el documento Guías Alimentarias para la Población Peruana publicada por el Instituto Nacional de Salud. Gran dato. Gracias por compartirlo. Y a ustedes, chicas y chicos, gracias por seguir esforzándose cada día por aprender sin rendirse. El esfuerzo de hoy ayuda a construir un mejor Perú. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Muchas gracias, profesora. Hasta pronto. Chicas y chicos, ha sido verdaderamente especial e importante aprender a interpretar los porcentajes para leer etiquetas de los alimentos procesados y así comprender nuestras necesidades nutricionales. Gracias a esta actividad, estamos un paso más cerca de elaborar un plan de acción provechoso en cuanto a vida saludable. Recordemos realizar actividades físicas y así evitemos también estar demasiado tiempo inactivos, sentados o viendo todo el tiempo televisión. Y como el cerebro también necesita ejercitarse, no dejemos de aprender y de estudiar. En general, chicos, intercambiemos nuestros momentos de estudio con un poco de movimiento durante unos minutos, como estirarnos, caminar o participar de las tareas de la casa. Así no solo cuidaremos el lugar donde vivimos, sino también nuestra salud. Y ahora sí, hora de despedirnos. Eso sí, recuerden elaborar o completar su registro de estrategias de cálculo y compártanlo con sus compañeras y compañeros y docentes. Llegamos al final del programa, pero no me voy sin antes recordarles de lavarse muy bien las manos con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos para mantener nuestra salud. Nos vemos mañana, chicos queridos. Y recuerden, aprender requiere voluntad y práctica constante. Todos podemos siempre. Todos tenemos esa capacidad. Un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!